¡Buenos días, chicas y chicos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis todas y todos? Bueno, aquí estoy en el canal de Incan en 1969-1. Aquí estoy arreglada, que me han llamado del INE, diciéndome que esta semana que viene, si Dios quiere, voy a trabajar en el pez. Ya me ha salido un trabajito, ya me ha salido un trabajo. Me ha salido, me ha salido, me ha salido, porque estoy muy contenta. Aquí estoy, que voy a preparar una lentejita. Ah, mirad, aquí tengo la bota esta del pie derecho, porque resulta que de aquí, de esta parte, como yo tengo el pie operado, lo que es de aquí, de esta parte, me molesta un poquito, me rosa un poquito en el pie. El otro pie no tengo problema ninguno, pero este pie lo tengo operado, y tengo la parte de lo que es del juanete y esto lo tengo más hinchado. Y necesito, voy a mandarlo para que me lo ponga en la horma, y ya está. Lo que es el pie izquierdo, ando perfectamente, no me molesta la bota para nada. Lo que pasa es que este pie lo tengo operado y lo tengo más hinchado, la verdad. Voy a ponerle una lentejita, voy a ponerle una lentejita, voy a apagarla, y quiero hablar con vosotros y con vosotros, deciros esto que me ha salido ya trabajito esta semana. Bueno, son dos semanitas las que estaré trabajando. Estoy arreglada esto porque voy a ir al INE, tengo que recoger una carta, y luego llevarla al ayuntamiento, ¿vale? Así que aquí te lo abro a la lenteja un poquito, te vas a ver el hipo. Voy a darle un cuadradito, ¿eh? Ahí. Listo. Se le da un cuadradito siempre es mejor, ¿eh? La verdad. Y se le da un cuadradito mejor que mejor. ¿Eh? Que estoy muy contenta, chicas, que estoy muy contenta, ¿eh? Estoy muy contenta, muy contenta. Yo quería que me saliera un trabajito de lo que fuera, por supuesto. A mí no se me quedan los anillos porque yo tenía que trabajar en el P, o en el campo donde tenga que trabajar, porque yo he trabajado siempre en eso. No sabía pensar que porque yo he dicho en el vídeo que me gustaría que me llamaran de la televisión, que yo voy buscando, ¿verdad? Que yo lo que quiero es que yo mismo trabajo en un lado que trabajo en otro, para la persona que tenga tanto empeño. Porque ha habido personas que me han dicho que en la televisión me van a llamar nunca porque yo no sé hablar, no sé explicarme, no sé escribir, no sé nada. Pues resulta que, ¿cómo me van a llamar a mí de la televisión? Pues resulta que te voy a informar a ti y a ti que a la televisión ya me han llamado otras veces. Algunas personas, ya lo sabéis, que me habéis ya que me han llamado de la televisión. He estado en la televisión para vuestra información, para la que no lo sepa. Y nada, eso que es lo mismo que trabajo en un lado que trabajo en otro. ¿Que trabajo en el campo? Pues en el campo que me sale trabajo en otra cosa, pues en otra cosa. Siempre y cuando sea un trabajo muy respetable y muy honrado. ¿Eh? Con que para la persona que tenga ese problema, que todavía no me ha conocido, no me conoce en persona, ni me conoce, ni sabe cómo soy, ya sabes, te informo, que yo trabajo en lo que tenga que trabajar. Lo mismo trabajo en una cosa, que trabajo en el campo, que trabajo limpiando, que trabajo lo que sea. ¿Eh? Que si tengo que trabajar cuidando personas mayores, pues también voy a trabajar con personas mayores. Yo, a mí, los anillos no se me caen, trabajando lo que haga falta. ¿Eh? Con que voy a seguir con las lentejas. Aquí hay personas que se las quieren dar de lista. Y esas personas que se las quieren dar de lista. Es envidiosa. Pues yo les contesto, yo les contesto. Yo sé que alguna de vosotras vaya a decir, ¿Que no les conteste? No les diga. Digo, sí, les digo, porque... Oye, a esas personas a veces hay que contestarle también, para que se den cuenta, o se enteren, si es que no quieren enterarse. Entonces, yo les informo, yo les informo, de que estamos equivocados, hemos equivocado. ¿Eh? Que yo, gracias a Dios, gracias a Dios, no sé por qué, no sé por qué, pero yo en la televisión ya he estado. Mal llamado. Y otras veces, mirad, os tengo que informar una cosa que todavía no lo sabéis. Esperad un momentito. Tengo que informaros que yo en la televisión, me han llamado otras veces. Resulta que cuando empezó el programa de cocina con mi madre, cocina mejor que la tuya, que es lo que es el nombre del programa, a mí me llamaron por teléfono. Y hay compañeras, hay compañeras que lo saben, ¿eh? Hay compañeras de YouTube que lo saben, que me llamaron por teléfono. Y yo no pude ir por X motivo. Yo no pude ir por X motivo. Mis padres estaban conmigo. Y patata, pata, 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 ¿eh? Pero me han llamado. Y me llamaron, en carne, por favor, que venga, que en carne, que venga, que nos encantaría que estuviera aquí con nosotros. Pero yo lo dije, digo, muchachos, lo siento, lo siento, cariño, pero es que no, hay cosas que no, que no. Y no pude ir, pero yo no lo he dicho nunca en el vídeo, yo nunca lo he dicho en mi canal, pero para la persona que no lo sepa, ahora sí os lo informo. A mí me llamaron también de la televisión queriendo que yo fuera a hacer ese programa de recetas. Así que ya, nada. No tengo más nada que decir, ¿eh? No tengo más nada que decir. Para la persona que tenga tantos problemas, aunque yo vaya a la televisión, mirad, ¿por dónde? Me han llamado más ese. Y no lo he dicho. Y más cosas, más cosas que me cambien. Y más cosas que me cambien, ¿eh? Más cosas que me cambien. ¿Eh? Más cosas que me cambien. Así que nada, voy a ponerle pimiento rojo, pimiento verde, al botadito. Y esas personas que critican tanto lo que hacen algunas personas, lo mismo sea en el canal de YouTube, o sea, fuera de YouTube, yo les diría que se dé media vuelta y no critique tanto a los demás, y se dé media vuelta y se vea los errores que comete cada uno, ¿eh? Los errores que comete cada uno en su casa y fuera de su casa. Porque aquí todos vemos todo, ¿eh? Aquí nadie vemos perfecto, nadie graba mejor que nadie, nadie se ve en vídeo mejor que nadie. Yo a mí no se me pase de por la cabeza. Llevo siete años que yo tuve, y no se me pasa por la cabeza de yo venir aquí a criticar a mis compañeras y a mis compañeros diciendo la porquería de vídeo que sube este o la porquería de vídeo que sube la otra, ¿eh? A mí, vamos, a mí no se me pasa de por la cabeza. A mí, ¿eh? A mí, a otras personas sí. Pero a mí no se me pasa de por la cabeza de decir en mi canal, el canal de esta persona o el canal de la otra persona, o el canal de la otra persona, que los vídeos que hace, que los vídeos que sube, que no sé qué, no sé cuánto. Vamos a darlo media vuertecita, cada una y cada una, ¿eh? Lo mismo que las personas que comentan fuera o lo que no comentan fuera y van criticando a las personas que hacen que si mira lo que has hecho, fulana, que si mira lo que has hecho fulano, que mira lo que has dicho, que mira... Muchachos, pero aquí es que somos perfectos, no cometemos errores, nunca hacemos nada malo, nunca hacemos nada mal. Hombre, por favor, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. ¿Llevo razón o no llevo razón? Decídmelo en el comentario. Hombre, por favor. Por favor, ¿eh? Pues voy a seguir con el potajito. Aquí no tenemos por qué estar explicando ni diciendo nada. Que cada persona que haga en su canal lo que le dé la gana, que suba los vídeos que le dé la gana, que yo no sé quién, para criticar lo que haga ninguna compañera en mi subidió. Ni en ningún compañero. Aquí estamos para apoyarnos unos y otros. Si no quieres apoyar, te callas la boquita, te metes la lengua en el culito. Yo, tú, la otra, y la otra, y el otro. Aquí no venimos a criticar a nadie. Y nada, que seguimos, seguimos, seguimos. Pero es verdad, que estamos feos, estamos feos, masquerosos. Nada más quedéis criticando. Y en cada de esos, pum, 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 y no paramos, y no paramos, y no paramos. Y la verdad, que las personas están muy vacías, no tienen nada que hacer, no tienen, no sé, la verdad, no lo sé. Que si se compra esto, que si se compra lo otro, que si se compra, pero bueno, a ti que te importa, o a la otra que le importa, o al otro que le importa, que yo no estoy hablando aquí por nadie, estoy hablando en general, que ve una de todos, aquí vemos de todos, y yo me da vergüenza, me da vergüenza, de ver las cosas, las críticas, y la porquería. La porquería. Señoras y señores, que cada uno haga lo que quiera, fuera del canal, fuera de YouTube, dentro de YouTube, que cada uno haga lo que quiera, pero nosotros, es nuestro canal, criticar, lo que hagan los demás en sus canales, pero nosotros, ¿quién somos aquí? Por Dios. ¿Quién somos nosotros aquí para juzgar a nadie? Yo por lo menos, a mí no se me ocurriría, no se me ocurre. ¿Eh? Eso no se hace, eso no se hace. Y más, si no quiere que los demás te, si luego no quiere que los demás te juzguen, ¿eh? Si queremos que los demás no te juzguen, sea YouTube o sea fuera de YouTube, me da igual. Yo hablo en todo, por todo en general. Yo hablo en todo en general. Yo he picado esa punta, frujita. La lentea que ha sabido ustedes que la habéis, que la habéis hecho, yo que la, que la habéis hecho, porque ya la tengo en mi canal. ¿Eh? Yo tengo la receta en mi canal, estoy poniendo la lentea más tempranito, porque como me tengo que ir al INE y tengo que ir al ayuntamiento y vi tu flauta, luego sí, iba a cortar la cebolla, pero no la voy a cortar. Pero luego ten en cuenta los que así. Yo es que la cebolla no es muy gorda. Que, eso, que luego me llega tardecillo del INE y del ayuntamiento y me voy a sacar y no tengo la comida, por lo menos preparada. La voy a dejar preparadita, además que para luego ponerla en el fuego, ¿eh? Para tenerla adelantada. Y así quería hablar un ratito con vosotros y con vosotros e informaros eso, que, que gracias a Dios, yo, eso que, que me han llamado para ir a trabajar al PES, para las calles, para las calles. Trabajo por el pueblo, en las calles del pueblo, para la persona que no sepa más o menos de lo que va ese trabajo. ¿Eh? Voy a pelarle una patata, dos patatas. ¿Eh? Y nada, os voy a dejar aquí que quiero informaros eso, que ya me ha salido el trabajo, gracias a Dios. Y que muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros y, y su cristo, y seguidores por todo el apoyo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Disculpad, mmm, el vídeo anterior, el vídeo de ayer, el vídeo de ayer, que no, que hubo un trozo que no se escuchaba bien, pero es que no son cosas mías, son cosas del móvil. Yo lo estuve editando con el ordenador, pero no, no lo pude arreglar, no se puede arreglar. ¿Eh? Que lo siento. La persona que está querido ir por ese motivo, pues lo siento, pero no tendrá mucho empeño por el canal, la verdad. No, no estará muy, muy contenta o no estará muy a gusto en el canal cuando se quiere y por ese motivo. Yo no lo entiendo, yo, dejado una persona de seguir porque ha subido algunos vídeos que por circunstancia ha tenido problemas con la edición o con, o con la cámara, a mí me parece una surdez, desde luego, vaya. A mí me parece una surdez. No tendrá, por lo que sea, nos quedará seguir esa persona o lo que sea, pero porque, bueno, por lo que sea, no, porque es que habemos personas que somos multikinmiki, porque deja de seguir un canal, porque esa persona ha tenido un problema con el novio o con la cámara. Yo es que lo veo, vamos, la tontería más grande del mundo, vamos. ¿Eh? Bueno, aquí cada uno no, somos como somos y no podemos remediar, no podemos remediar. ¿Vale? Pues nada, voy a, ahora le voy a añadir un par de ajo, dos dientes de ajo y ahora él, le he echado seis, seis choricitos, de hecho, que no sé si lo he mostrado, ¿eh? Choricitos de Mercadona, 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 estoy con la energía, ¿eh? Esto me parece a mí que no me he frío. Voy a añadirle el agua, pues nada, chicas, yo voy a dejar, no le voy a poner mucha agua, si veo que luego que hace, si veo que luego le hace falta, pues pronto le he hecho una poquita más de agua, ahí, voy a poner un poquito de aceite, un choroncito, tampoco, mucha cosa, ¿eh? Mucha cosa, ¿eh? Grasa a la mínima, y le voy a poner sus hojas de lobre, y azafrán, colorante, perdón, colorante alimentario, que yo estoy acostumbrada a decir azafrán, perdonadme, perfecto, yo sé que va a haber personas que me critiquen a lo mejor por eso, pero bueno, ya digo que aquí ya vemos gente para todo, aquí cada persona tiene una costumbre de hablar, o de decir ciertas palabras, o de decir llamarle a algunas cosas, ciertas palabras, y por eso no somos más torpilimas listas que nadie, son costumbres que se cogen y ya está, pero que gracias a Dios hablar sabemos hablar bien todos, o casi todas, y que todos, pues nada chicas, os dejo por ahora, luego si te hago una comprita quiero mostraros las compras que hagamos en Mercadona y no sé si llegaré también a la carne, venga, hasta luego, bueno chicas, aquí estoy en mi sofá un ratito, en mi butaca sentada, aquí en el bracero, antes de salirme a la calle, que os quiero decir eso, que no se me olvide, que no sé si lo he comentado en el vídeo, que es lo que yo he comentado en el vídeo anterior, en este trozo de vídeo anterior, que yo he estado dando mi opinión sobre ciertos temas, pero que nadie se dé por aludido, por aludido, que yo comento las cosas en mi canal, pero no voy por nadie directamente, ni voy en concreto por nadie, solamente de mi opinión porque veo una cosa, escucho una cosa, solamente de YouTube, no, ya lo he dicho, que no es de YouTube solamente, sino de la calle, de tanto, que digo una vez, digo, hay que ver la gente que aburrida está, que hay que ver el critiqueo y nada más que jugando a las personas, pero que no es por nada, ni que no es por nadie, que quede muy claro, venga, voy a cortar y luego si puedo, pues seguiré con el vídeo, si puedo, seguiré con el vídeo, comando un besito muy grande, venga, hasta luego. Chicas, que voy a felicitar a Raquel, una chica que me mandó ayer un mensaje por Instagram, pidiéndome que la felicitara por su cumpleaños que es hoy, Raquel, un besito y felicidades, que cumplan muchísimos años más, un besito guapísima, eh, un beso muy grande, que tengas un buen año y te salga todo perfecto, venga, beso guapa, felicidades. Chicas, chicos, que voy a coger la jafa un momento, perdonad, se las tengo aquí en el bolsito, que se me olvidaba, que yo, a veces me las tengo que poner y no las puedo dejar en el bolso, voy a mostraros las compras que ha traído mi hijo de Mercadona, ¿vale? Os voy a mostrar primero lo he cogelado y ahora se ha traído esta bolsa de bacalao, viene, pone que es sin espina y sin piel, vamos a, vamos a gastarlo porque los lomos de bacalao yo no sé si traerá alguna espina, no lo sé, ya os lo diré yo, cuando lo gaste, yo no sé si el otro lomo de bacalao que hizo mi marido si es mejor que este, yo no lo sé, la verdad, no lo sé, ya os he dicho que yo el otro lomo, el otro bacalao no lo probé, pero hombre, este sale más barato, este sale más barato, eh, estos son filetes más finos, eh, son filetes como los de melusa, igual, y ya os diré como, si traerá espina o no, ¿vale? es que yo bacalao sin espina, con espina, no, yo pesca con espina no quiero, mirad, se ha traído mi hijo, ah, mirad, se ha cogido más paquetes, se ha traído mi hijo, ocho paquetes de garbanzo con helado, y esta hace más, eh, hoy digo, porque yo empiezo a trabajar también eso, es más socorrido, para mí, más rápido, eh, se ha traído también, pero hace que lo coja uno a uno, nubes de melusa, también, muy bueno, esto está muy bueno, ¿verdad? a ver, se ha traído muslitos de surini, también que nos gustan mucho, eh, se ha traído también, muñuelos de garcalao, hoy se trata un poquito de pescado variado, para hacerlo fridito, para, aquí, para hacer, para de noche, y se ha traído, chanquitos de surini, yo le digo chanquetito, eh, esto está muy bueno frito, pero, a ver, como si lo colará, lo cierno un poco, para que suerte, que viene con mucho empanado, viene con mucho empanado, y no, te ponen el aceite todo perdido, de mi hija, se ha traído dos bolsas de batatas congeladas, eh, así que, un momentito, disculparme, ya que he derecho en el congelador, que he derecho en el congelador, vale, espero que el vídeo lo veáis bien, espero que sí, que se ve bien, él está dando ahora mismo, con una toallita, de estas, de las de Mercadona, a ver, que se hace reflejo, veis, aquí la tengo, que la voy a tirar, todo esto me decís ya, porque que se pone empanado, luego la cámara se pone empanado también, eh, bueno, voy a guardar esto, en el congelador un momento, y continuamos, eh, continuamos, jajaja, a ver, a ver, a ver, este esto está lleno, eh, esto está lleno, lleno, vamos, está hasta la corcha, hasta la corcha está, está lleno, lleno, ah, me va a decir, mirad, tengo aquí el chocolate, que os mostré a ti, guantí, está regular, no, está mal, verdad, para tirarlo, no, pero, me gusta más el chocolate de valor, en polvo, más que este, la verdad, no lo has hecho a mi Dani, y mi Dani dice, mamá, qué bueno, me preparo un vaso, digo, bueno, pues prepáratelo, pero, está regular, está regular, no, está bueno, no está bueno de esto, yo, yo no lo recomiendo, eh, para mi gusto, mi gusto, yo hablo por mí, hablo solamente por mí, luego ya cada uno, es libre de comprar, lo que le da la gana, eh, aquí está aquí, que he deseado, solo muestro, cuando termine de mostrar la compra, bueno, se ha gastado, 66,5, perejil, se ha traído también en bote, que le dije perejil, le escribí en el papel, el perejil, y se ha traído perejil también, de bote, digo, pero no era de bote, era, dice, mamá, yo te he traído perejil fresco, y del otro, de los dos, de bote, y de fresco, y bueno, pues ya está, eso lo está de mal, verdad, que eso dura, se ha traído esta de ristra, de espete, no, eh, sí, espete, pues espete, a mí no me gusta, la verdad, hoy, a mí este me donazco, el donazco lo diga, a mí me donazco, salta yo también, especie de, espagueti, sazonador de, para el espagueti, para poner, solo para en el plato, una vez que te has echado, te he hecho un poquito, y está la, la pasta riquísima, a ver, mate yo también, un serum, preparación total, que me encanta, me encanta, eh, lo que si lo veo es caro, para el producto que tiene, para la cantidad de producto, que sí, que te echa muy poquita cantidad, a mí no me dura mucho, había personas que me han dicho, pero que a mí, eso se necesita poquita cosa, digo, sí, yo lo sé que se necesita poca cosa, pero que estamos poca cantidad, es la verdad, pero merece la pena, también lo digo, porque, además que yo lo he dicho otras veces, en los vídeos, que es muy bueno, que es muy bueno, y va súper bien, yo mira como tengo el pelo, siempre, desde que estoy usando esto, tengo el pelo súper bien, y lo recomiendo muchísimo, la verdad, eh, así que nada, recomendado, que lo compréis, aunque lo veamos cariño, por la cantidad que trae, pero merece la pena, eh, merece la pena, de gastarse este dinero, tampoco es caro, 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 ¿verdad? Tampoco no es una cosa, que no, a ver, que más, se ha traído también, hecho cocina, le he dicho, traete una caja, bueno, ya la apunto, te la compra, me dio un par de cosas, que le he dicho, ¿sabes traete? porque le escribiera calado, pero no sabía, allí la tienda, el Mercadona, cuál era que se tenía que traer, y ya le di el colera, veis, perezo y fresco, también, este paquete, esta bolsita, le he dicho que se trajera, a este, que es el que usa el niño, que es el único que quiere, el Listerine, ni marca de Mercadona, ni marca del día, ni marca de nada, el que le gusta es este, el Listerine, este rosita, le gusta es, oye, que como no se enjuague con él, que no se queda a gusto, que le gusta, y luego está siempre, muy pendiente de su boca, se le frega los dientes, todos los días, un par de veces o tres, de eso con su, con su gine bocal, eh, le encanta, a mi hijo Samuel le encanta, yo no he hecho tanta cuenta de esto, no, yo me frego mis dientes todos los días, con mi pata de denta, y no, no suelo usar estos productos, que es bueno acostumbrarse, bueno, la verdad, disculpa, como ya estoy viendo, todavía estoy cogida, con el resfriado, aunque a veces parece que tengo, que parece que perezo, yo creo que sí, que es alergia también, pero también tengo un resfriado, son las dos cosas, me ha traído este pantén, que le he dicho que me trajera, un, una lata de pantén, y ahora más que empiezo a trabajar, si me pongo, si necesito algo, a mí me ha traído dos bandejas, de medio kilo de carne de cerdo picada, que le he dicho que me trajera, yo no sé, yo no sé, os deseo un buen fin de semana, para todos, que no hay viernes, ya tengo mi marido aquí, y si Dios quiere, va a estar hasta el martes, si Dios quiere, estar aquí en casa, así que discúlpame, si no subo muchos vídeos, discúlpame, si no subo muchos vídeos, ustedes sabéis, la que me conocéis, sabéis que me gusta, cuando estáis aquí en casa, me gusta estar con él, y aprovechar el tiempo, de estar aquí conmigo, y acompañar a todos vos, no estoy tan pendiente del canal, aunque vea vídeos, y os comente a compañeras, pero no estoy igual tan pendiente, no estoy en YouTube, tan, tan, tan en YouTube, eh, lo dedico más tiempo, para mi marido, eh, tomate frito, le he dicho que se trajera, yo creo que no, que no me ha acordado de mirar, yo creo que sí, que yo tengo macarrones, guardados, porque luego que he ido, digo, bueno, encargo carne picada, pero, y tomate frito, pero no sé si tener macarrones, tengo que mirarlo, eh, porque aquí el lunes, no sé, si el lunes estará todo cerrado, ¿no? eh, no sé, bueno, sabe también, para donde está, lo que le he dicho, que se trajera, la vez sin corteza, ¿no? también, para los bocadillos, porque alguna mañana, me levanto, esta mañana, me ha traído mi hijo churro, y chocolate, me hice nueve, pero alguna mañana, digo, yo no me traiga mi churro, y chocolate todos los días, y cojo, me preparo, un bocadillo de sal, de pan de sal, y con salami, con salsichón salami, o mortadela, de lo que haya, un poquito de mantequilla, y está muy bueno, está muy bueno, la verdad, se ha traído, una botella de alejía blanca, para la lavadora, que se lo dije, por teléfono, y digo, Samoy, que no te apunto a alejía, y me hace falta, eh, estoy lavando, ah, bueno, ya ven, y una alejía, amarilla, eh, también, y Dani, y Dani, es que está en fijama, está con su fijama, y su chaquetón, está cómodo en casa, esperarse, esperarse, niña, niña y niño, me gusta, se va, se va, se va, se va, salte yo también, banana, mis hombres, yo soy mis hombres, mis hombres, el niño de mi alma, que, que, vamos, ay Dios mío, de mi alma, la que es madre, sabe lo que es, lo que son los hijos para la madre, yo no quiero mis hijos más que nadie, pero, ay, los hijos, por Dios, qué cosa más grande, en la vida, y se ha traído también banana, eh, mira, le he dicho que se ha traído la banana, porque esa roya fresca tengo ahí, y ajo también tengo, ¿verdad? que, tengo manzana, la verdad que tengo cosas ahí, eh, y yogurre tengo también, yogurre también tengo, mmm, pues nada, pues yo creo que ya está, ya está todo por el día de hoy, voy a intentar de, de evitar el vídeo, disculpad que, no tengo el movimiento de avión, para que no se escuche el ruido, y ya, hasta el próximo vídeo que grabéis, otra cosita, ¿vale? con besitos, y hasta el próximo vídeo, espero que os guste el vídeo de hoy, espero que os gusten las compras, yo, no sé si se me olvida algo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, no, luego a la tarde, si eso me asomaré, aquí a Supercast, si me traeré, para los bocadillos, quiero traerme mortadela, y salchichón salami, eso, para los bocadillos, porque no, no queda nada ahí, no queda nada, y ayer por la tarde, quiso mi Dani preparar su bocadillo, hay una banderita de salchichón, una salchiquera, pero digo Dani, pues hay que comprar, porque no, no queda ahí, ninguno, venga, que hay bien rollo, que yo me pongo aquí, como si yo estuviera hablando, con mi madre, con mi madre, venga, chao, hasta pronto, espera, sé que soy muy rápida, que rápido, me encontraron, tres cosas que tengo aquí, se ha traído también papel higiénico, papel higiénico, de este de 12 rollos, este papel higiénico, que es buenísimo, la verdad, es carillo, es carillo, pero es muy bueno, es muy bueno, muy bueno, muy bueno, este no es de lo que se te mete el dedo en el culo, bueno, me ha traído también un salizante, este, de la, el olor es paz, también me gusta mucho, la verdad, es de Mercadona, me gusta a mí el olor, el olor de los salizantes, el olor es paz, me gusta mucho, es uno de mis favoritos, y se ha traído también papitas de cerveza, es lo único que, ya está, el papel de la compra, lo he tirado, sin, ya no pensaba nada más, porque se me olvidaba, digo, ya está, no pasa nada, pero ahora me he dado cuenta, que tenía aquí el olor, el rollo de papel higiénico, el salizante y la cerveza, con que nada, ahora sí me despido, eh, venga, besito,